Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula de Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, el que siempre le trae las noticias más calientitas del mundo del espectáculo Ahí donde usted nos está viendo, ya sea en la comodidad de su hogar, o en una computadora O también ahí en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, muchos saludos Vamos a iniciar comentándoles que mire, Val Kilmer se va a unir nuevamente con Tom Cruise Para hacer la secuela de la famosa película de los 80 Top Gun Tom Cruise publicó el pasado 31 de mayo una foto en su perfil oficial de Twitter Que había comenzado el rodaje de esta cinta que se va a titular Top Gun Maverick Que recaudó en los años 80 más de 350 millones de dólares Aún no se sabe a cinta cierta cuándo será la fecha del estreno Pero los fans más acérrimos ya están más que emocionados Bueno y le comento de que cada artículo que le perteneció a la malograda cantante Whitney Houston Está costando una fortuna Imagínense que un hombre encontró en su casa una biblia que le perteneció a la cantante Y la está vendiendo por una cifra astronómica El dueño de esta valiosa biblia es nada más y nada menos que el propietario de la mansión Que ella tenía alquilada en el año 2011 Cuando decidió abandonar la casa al tiempo que dejaba atrás de sí varios objetos personales Que fueron encontrados cerca de un bote de basura Imagínense El mencionado individuo dijo que cuando se disponía a limpiar la vivienda Se topó con varias cajas llenas de ropa, discos compactos y otros artículos Como la citada biblia La cual destaca ante todo por notes manuscritas que había dejado Whitney entre sus páginas El precio de este libro Pues quien lo quiera tener tendrá que pagar la suma de 95 mil dólares Con posibilidad de que aumente un poco más Y bueno, le llueve sobremojado a Ricky Martin Al parecer ha descubierto de que su esposo le fue infiel Sí, así como lo escucha Y todo parece indicar que están aparentando para no hacer el escándalo del año Varios medios de comunicación reportan que Ricky Martin está en crisis matrimonial Debido a que su esposo Joan Josep le puso los cuernos Por lo que estarían, escúchalo bien, a punto de separarse Y es que a raíz de esta traición Ricky Martin y su esposo han tenido varios altercados Pero frente a la prensa y en las redes sociales Tratan de mantener todo normal para evitar sospechas La supuesta infidelidad de Joan surge días después de que se anunció De que Ricky Martin quiere agrandar la familia Y ya habría encargado un vientre de alquiler Para unas gemelas que llegarían supuestamente en el mes de octubre Bueno, esta noticia no deja de ser un rumor Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen Los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo el Salvador Y en almacenes y man Ahí van a encontrar una serie de artículos y también de productos Ya sea aceite, cera, todo lo que usted necesita para un cuidado integral de su barba Yo me despido hasta acá, nos vemos hasta la próxima Aquí en Pamarazzi ¡Suscríbete al canal!